hola amigos bienvenidos un día más soy yu y vamos allá con warhammer 40.000 battle sector porque porque ya tenemos por aquí el nuevo la nueva update de necron si ya tenemos necron por aquí con nueva campaña en el dlc vale vamos a tener nueva campaña del dlc y vamos a tener también nuevas criaturas hay que decir que vamos a poder jugar la campaña tanto con ángeles sangriento como con tiranidos sin tener que comprar el dlc pero si queremos jugarlo con necron tendremos que adquirir dicho dlc vale así que bueno avisado que dais que tenéis campaña nueva vale pero sin el dlc no vais a poder jugar lo que es a la nueva facción así que nosotros vamos a jugar con la nueva facción vamos a empezar una campañita como astartes vale y vamos a darle allá a necron y a ver las nuevas criaturas las nuevas habilidades y que nos presentan estas figuritas nuevas aquí en el universo de warhammer hay que decir que voy a empezar si tiene buena acogida el vídeo dejadme por los comentarios que os parece la nueva actualización el update y aparte reventar el botón de like a ver si podemos traer una pequeña serie de este juego porque la verdad me parece muy interesante siempre me lo ha parecido siempre me ha gustado pero siempre me ha costado un poquito de trabajo sacar tiempo para un juego tan extenso como suele ser los warhammer así que vamos a echarle un vistazo a la campaña de necron y a ver que nos presentan con estas nuevas criaturas vamos allá vale genial aquí tenemos bueno la primera misión básicamente hemos comenzado 955 de 1000 podríamos haber añadido más vale se supone que estamos aquí en defensa vale y comienza bien la cosa vamos a ver por dónde viene el personal no sé si dejarlo tal como están como es mi primera batalla aquí no sé lo que no voy a encontrar pero viene la de estas oroitas oroitas tío tenemos los destructores de corpets vale tenemos por aquí a los de falla pues lo diré habla bien yo quiero saber habla de soñadores chavales vale que son los más endeblitos vale tenemos aquí a los inmortales con blaster genial tenemos aquí al destructor que es nuestro por así decir nuestro comandante de acuerdo tenemos varios con blaster esto ya tienen otra este tiene las segadoras que son los guerreros normales vale estos son más vale aquí está desintegrados son más tipo francotiradores vale los nisidas eso es y bueno pues vamos a poner en vamos a sacrificar primeramente a las ratillas vale yo creo que esto mejor así y esté aquí junto al comandante vale bueno así pueda venir bien así vamos a ver porque tampoco sé por dónde van a atacar así que continuemos y vale te elimina a todos los enemigos vale primera misión facilita nos han puesto aquí esto parece más una escaramuza por lo tanto siguiente unidad bueno no sé si ponerla todo en defensiva porque no sé hacia dónde van a venir por lo tanto yo creo que lo que voy a hacer es ponerlo a defender a todos y andando de momento bueno esto no pueden estos son mis exploradores básicamente dónde se habrán metido estos perros tío estamos aquí se parece que estamos como atacando por así decirlo estamos atacando algún tipo de campamento pero no los veo por ninguna parte vamos a ir abriendo un poquito territorio me encanta como suenan los pasitos a los pasos de los bicharracos vosotros a vigilar por aquí vale vosotros no tenéis vigilancia ellos están por ahí este sí se va a poner a vigilar vale que nos queda con puntos esto ya lo habíamos aplicado no no se ha aplicado valen es que le da con el botón izquierdo ver el derecho y por eso no me lo había aplicado vale avancemos un poco a ver si lo encontramos a esta gente esto no tiene tiene pinta de emboscada esto cuidadito porque allí vienen allí se escuchan ya allí ya voy escuchando algo vale pues vamos a ver qué podemos hacer por aquí que ya he escuchado yo allí a los primeros enemigos como molan los pasos de estos personajes tío son mecánicos ¿eh? mirar el alcance que tienen estas criaturas tío es brutal el alcance que tienen ¿eh? pero brutal siempre me olvido de que el botón derecho la costumbre tío vale ya me quedaría solo el destructor vamos amiguitos destructor prepárate para esto vamos allá acabamos el turno no se si ellos van a seguir sin moverse no se están acercando vale ahí se acercan un poco pero todavía no tenemos visual vale por allí vienen también ¿eh? ojito con eso ya lo vamos a ver a partir de aquí creo yo mira allí tenemos ya un ejército que ya lo estamos viendo vale hay dos ejércitos por allí nos quedaremos por ahí preparados buah dos ejércitos no eso está imaginado no sé si me conviene llevar a esta gente allí ¿eh? lo he adelantado mucho me parece a mí preparémonos como podamos disparar a lo que se mueva amigos vosotros habéis quedado ahí detrás vale y vosotros vigiláis por aquí por si acaso ¿quién me queda por aquí? estos amiguetes los voy a retrasar un poco sinceramente los voy a retrasar un poco a ver cómo responden los amigos están añadiendo puntos de ataque genial vale vamos empiezan a atacar vale se están moviendo están recibiendo genial por parte de nuestros cañones ahí está eso es vale 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 joder cuánto dispara ese tipo tío joder con la hermana superiora me van a gribillar ¿eh? me van a gribillar esta gente cuando ataques los dos grupos tengo un ejército perdido por la cara ya sabía yo que lo había avanzado demasiado bueno al menos hemos uno se ha levantado que perrete el desollador este tío como se ha levantado el tipo vale una unidad perdida no va a empezar no me agrada si vienen más unidades a atacar esta va a llegar aquí me va a reventar otro es que lo he adelantado mucho ya lo he dicho lo he adelantado mucho y no vea cómo pega esta gente tú levántate amigo ya vale no no abuséis de los pobres que lo he puesto ahí delante pero no para que lo reventéis macho que malo soy yo también mira cómo he dejado que revienten a dos pelotones pero estos caen otra vez levantarse me toca me toca vosotros ya habéis atacado ahora me toca a mí amiguetes ahora me toca a mí ahora me toca un poquito a mí tío vale o no vale a reventarla ahí por la espalda amigo está fuera de alcance sí con vosotros no voy a poder atacar pero lo que no quiero es que me vayan a reventar por dejarlos ahí por disparar a todo lo que se mueva tú igualmente turno a oeste es que desde aquí no voy a hacer lo suficiente pero tampoco puedo acercarme más no llego desde aquí tío bueno cubre lo que puedas desde ahí y tú vente para acá amiguetes vas a echar una mano también no podemos atacar desde aquí hasta 30 con ataque a cambio de puntería a distancia vale no vamos ya os toca son duros en esta gente no son nada tío no ha caído uno y al otro le he hecho poco tío hostias con el poder de la nariz madre mía la habilidad que tiene esa tío es brutal la tipa esta gente me acaban de tirar una granada aquí que me ha hecho papilla tío pero vaya no dan uno tío desde allí bueno ahí por lo menos sí ahí parece que a uno lo han tocado pero no veas si son duros eh me va a costar la vida a esta gente eh ahora tengo a esta gente aquí a tiro se han llevado uno por delante tío yo no he sido capaz de tirar a uno todavía hombre también lo mío ha sido desde lejos vale de lujo joder con esta gente tío los serafines son duros eh los serafines me van a dar guerra tío vale pues vienen más creo que me voy a quedar corto eh creo que me voy a quedar corto pero muy cortito vale vale esto va a ser perder a estas criaturas pero no me importa ahora mismo vale a ver realmente a mi lo que me importa ahora mismo es acabar aquí con todo lo posible me diga que no te puedes poner allí tío es que no es lo ideal tío pero allí no puedo moverme sin pasar por ahí bueno es amigo marca el objetivo para que muera lo que otorga esta unidad de puntería dice nada y probabilidad de impacto crítico contra el objetivo solo se puede establecer una marca a la vez vale ah bueno es de mi equipo tío es que estoy haciendo yo y está borracho hoy vale firing on target oh we're there some fadovas death by my hands A ver si puedo matar a alguno de allí Si le diera a este a lo mejor lo tiro, tío Pero no No ha habido suerte Bueno, pues aguantemos como podamos Bueno, de ellos casi ha caído un grupo, ¿eh? ¿Qué está haciendo? ¿Curándose? Joder con la líder de ellos, tío Jome de la granada Tú ni te muevas, amiga Venga, venga ya, tío ¿No le ha dado? No me creo nada, chaval No me creo nada, ¿eh? Sinceramente Se han puesto en el aire para disparar mejor, tío Aguantad, chicos Aguantad un poco No, lo van a activillar Están cayendo mis necrons Bueno, todavía tengo Algo de poder de ataque ahí Buah, pero ¿te has visto lo que pega? Eso va a muerte a por ellos, tío Hay que ir a muerte a por ellos Eso pega demasiado, tío Pero esto no pueden atacar sin que tengan una... Un contraataque, ¿no? No me ha quedado... Bah, no haga eso, Juju No, tío No había visto yo los pasos que se me fueran más a pasar, tío Vale, he concentrado todo el ataque sobre ellos He quitado a uno, pero... No ha sido suficiente, ¿eh? No me quiero mover Quiero atacar Nada, lo retiro Ah, no Lo he dejado mirando para atrás Joder Nunca me acuerdo Estoy acostumbrado Ahora he jugado a otro tipo de juegos, tío Y no lo he dejado Lo he dejado de espaldas, tío No puede ser, macho Yo también No acordarme de eso No puedo dejar de espaldas Creo que esta batalla Me va a costar mucho el trabajo Lo tengo a todos muy... Muy bien todavía Lo que pasa es que, claro, quiero quitar a los más duros Y eso me va a costar un disgusto, tío Eso me va a costar un disgustillo Me acaban de derrotar a otra unidad Debería haber traído un par de unidades más Pero bueno Vale, sabes lo bueno Que ahora me puedo acercar aquí No, no, no Vamos allá Vale, un pelotón fuera, ¿no? Genial Vosotros, castigar a ese Vosotros, por tu líder Eso es Líder fuera Quedarse pendiente a ese Vosotros igual Contra ese Vosotros contra este Esto ha cambiado ya un poquito Las tornas Pero un poquito, ¿sabes? Vale Estupendo Acabemos turno Ellos ya no tienen líder Y tienen esto ahí Un poquito castigado, ¿vale? Así que no vamos bien Mal El objetivo es 80 puntos, ¿vale? De lujo El primer objetivo ha sido Un ataque por nuestra parte Lo que pasa es que No sé si me he saltado la historia, tío Estoy en mi duda A ver si me he saltado la historia Porque me extraña Que no haya No haya habido una introducción No he leído la historia, tío Esperaba un vídeo introductorio, la verdad Y me he quedado un poquito ahí Descuadrado ¿Quieres dejar ya de disparar, tío? No, para nada No, hombre ¡Levántate! No, no se levanta Vale Le toca a esta gente Ah, que vais a atacar al A A mi destructor Vale A ver con las granadas, coño Me toca Nos toca Nos toca, amiguetes Hay que acabar con ese ¿Vale? ¿Les queda poca gente a esa? Ahí está Tú A ver si puedes acabar con aquel Está el esquillo Pero si le puedes dar Y quitarlo en medio De lujo Para ahora esto Utilizarlo para ello Bueno, amigos Bueno, pues ya estaría, ¿no? Vamos a marcar a aquellos Les toca a mis amiguitos ¿Les toca, amiguitos? Hay que levantar esto, ¿sabes? Han tirado y los dos Han levantado Me encanta esa habilidad De Necromis Ahí, ahí, ahí Malgastar contra el Degollador Contra el destructor Bueno, amigos Vaya, ya hemos acabado Pero si me quedaba uno Quería reventarlo, hombre Por Dios Vamos allá, chicos Primera batalla Primera victoria Al principio parecía que se había complicado Por la dureza del enemigo, ¿eh? Pero después han empezado a caer como chinches Vale Hemos derrotado a la primera Va a ser reclamada Genial Y ahora tenemos que seleccionar Hacia dónde vamos a ir ¿No? La fuerza de detrás Concedida a solicitar Desfuerzo Hay un recurso No reclamado a tu alcance Reclamado para obtener Un bonus ¿Vale? Sin reclamar Desconocido Propietario Bonus Sin reclamar Punto de ejército ¿Vale? Lo reclamamos Necrones ¿Por qué no puedo? Ah, vale Vamos a verlo ¿Esto de quién es? Ah, no es gestionar El ejército, tío Se me ha pasado A veces que es lo malo De mi cabeza La mente La mente está perturbada De Yuyu La mente de Yuyu Está perturbada Y no vamos a No hemos puesto nadie En el ejército Bueno Yo creo que podemos todavía ¿Vale? No me preocupa mucho A ver Lo mismo Objetivo 100 puntos En esta ocasión Esta ocasión Son 100 puntos Pero claro Ahora tengo Un ejército Más pequeño Estaría bien Que lo pudiera Mover a todos Directamente Bro A ver Quien está Controlando Esta zona Acabemos Acabemos el turno ¿Dónde? Vale Hacia allá Vienen Pero están lejos Todavía ¿Eh? bueno vamos a buscarlo al enemigo a ver que nos encontramos aquí amigos otra de esta otra de los adeptos vale vuelven a ser los adeptos chicos tenemos al mismo enemigo por aquí vale aquí han detectado aquí hay unidades 1 a 2 3 pelotones 4 pelotones vamos a ir ya con más cuidado por si vienen a tocarnos las narices vale por si se acercan menos 10 de movimiento ha perdido ahí ahí vienen vale entra en línea un poquito más amigos a esta hombre claro estáis recibiendo disparos he puesto que todo el que se acerque presiva y vosotros ya estáis disparando sabes no te creas tú que vienen guau son duros los perros estos son duros los perros estos tío como a ellos la roca no le molesta mirar donde se me han puesto ya se me han puesto al lado por suerte tenía alguna defensa prest estos son unos hijos de su madre pero los rayos lacer estos son unos hijos de su madre guau qué primer ataque más bueno le ha salido a los tipos que necesitamos un sacrificio que necesitamos un sacrificio para venir más no empezaría a disparar ya vale amiguetes vale no joderme a esta tropa los destructores no me los toquéis es más por allí tío a la distancia que tienen esa gente disparando o mataré no me diga que también disparan desde allí va a ser un poco de daño pero atacan también los tipos vente que amiguetes no puedo acabar con ellos este lo debería haber acercado un poquito más, pero bueno os toca uff, esto va a estar durillo gente, muy, muy duro tienen mucha gente ellos, tío muchísima gente esta segunda batalla yo creo que no la vamos a rescatar esta batalla si como no se nos arregle como la otra la tenemos chunguilla que no huya, pero darle alguna tío, es que no se lleva ningún golpe, tío, no entiendo y él me revienta a mí, ¿sabes? puta unidad de mierda más tres daño de distancia más tres daño de distancia es usted de ganar daño de distancia bueno, todavía queda gente no pasa nada todavía podemos tengo que pensar que le quedan muchos ataques a ellos todavía espero que se levanten mínimo dos de los tres a esta levantarse amigos no ya se levantan más no me joda que desde allí me están agribillando tío, esto no es normal como puede ser loco venga necrons vosotros podéis vamos allá a ver, hay que decir que estoy aprendiendo a jugar me tenéis que ayudar por ahí por los comentarios los que seáis jugadores de este tipo de estos Warhammers porque la verdad es que me veo un poquito verde y veo que hay ataques que no lo hago desde el sitio correcto y veo que hay cositas que no están como tienen que ser ¿vale? a ver si con vuestra ayuda mejor un poquito y arreglo esto porque bueno, lo primero es que se me ha olvidado añadir unidades al ejército ¿vale? eso es lo principal eso es lo principal ¿vale? a partir de ahí ya es lo que hay que ir mirando bueno, intentemos hacer algo fuerte algo bueno apenas le he hecho nada tío acercaros vosotros pero que va tío aquí estoy perdidísimo y más que perdidísimo tío estoy más que derrotado tío bueno juguémonoslo con quien se la tiene que jugar que nuestro capi lo arregle yo creo que estoy muerto muerto muertísimo a ver a ver qué pasa con esta gente porque me tienen del todo tío me tiene acribilladísimo entregué ya las granadas también para ayudar la cosa eso venga más peña más peñita vamos allá sí señor claro que sí guapi por qué no por qué no por qué no vosotros seguid ahí acribillándome seguid acribillándome no cortaros no quiero que muera tío voy a tener que retirar aguantar aguantar chavales que podemos son muchos pero cobardes no que va van a venir a por el ah no mira cobardes que me toca levantarse alguno claro que sí no me le tiene granada a los chiquillos que se acaban de levantar vamos a meternos al lío vuelve atrás no bueno puede disparar otra vez death death by my hands who is next on the list y si regulamos un poco ahí está aguantemos como podamos aquí bueno algunos tiros me ahorraré por lo menos aquí detrás de la montaña vaya que voy a estar muerto igualmente gente 37 a 12 casi nada estoy muertísimo me tienen destruido al destructor el destructor me lo tienen destruido vale tengo que llegar a 100 para que pueda revivir vale no tengo un momentum recargado nos están acribillando chavales esto ha sido una masacre pero también es que me he venido muy poco preparado para que nos vamos a engañar no venía preparado tampoco nos vamos a engañar demasiado joder joder bueno pues la poca esperanza que tenía yo era ese personaje y veo que ya estamos derrotados pero no nos iremos sin luchar un poco por lo menos si nos dejan aquí te voy a venir con mucha más gente mucho más ejercito es que no lo he preparado me venía a saco me venía a lo loco y ha pasado lo que tenía que pasar pero bueno quien dijo miedo quien dijo miedo chavales vamos allá mientras esta gente aguanten a esta gente ya lo vamos a mandar a morir hasta levantarse si es que cuantas unidades tiene tío dispara para allá ves pero es que te has visto esa mierda tío esa es la mierda que yo hago tío vamos a tirarle habilidades porque si no claro es que si los marco yo creo que le hago más daño y no lo he estado haciendo hasta ahora vale pero bueno vamos a dejarlos morir ya y va ya nos preparamos para el próximo es que todavía no conozco estas unidades aparte como ya os he dicho tampoco soy jugador de guacamer de a diario que seguramente vosotros me podéis echar una mano así que a ver que pasa a matarlo ya esta gente se niegan a morir se levantan una y otra vez ahora sí nada que no quieren morir ahora ya ejército destruido vale no pasa nada no pasa nada chavales no hemos podido conquistar esa zona pero no pasa nada hay más sitios tenemos el escenario ese está complicadete vale vamos a reforzar porque no tengo a nadie veamos necesito un líder líder supremo plasmante destructor el destructor me gusta voy a añadir un destructor que es lo que yo tenía ya hemos perdido un punto pero bueno no pasa nada tenemos puntos ahí que son estos vale de estas vamos a añadir de las baratas hostia esto que es 10 de vida nada más punto de acción 1 momento de 5 miembro de unidad 10 mandíbulas devoradoras son muy buenas de brilla vale 4 4 de rifle 4 cuerpo a cuerpo quiero una de estas unidades como mínimo pues esto he perdido yo de unidades ahí son caras gastan puntos tío voy a llevarme unas cuantas de estas gastan poco puntito y pueden fastidiar mucho tío pueden fastidiar muchísimo la unidad rompe la cohesión vale ok usemos puntitos a ver que pasa ahora voy a quitar una de las unidades de cangrejitos de estos y quiero poner unidades no con eso me paso tío recupero el punto si lo quito no me fío de cangrejitos de estos voy a dejar una sola vale ahora sí guardar ejército con eso voy con todo a ver propietario de bono propietario de recursos vale ya está reforzado ¿no? vale ah vale no me toca el turno a mí no me toca el turno a mí vale ellos se están moviendo estos son los aquí tenemos a los ángeles estos son los senos ¿no? los senos vale esta gente se ha extendido tío vamos a intentar reclamar recursos a ver qué pasa no podemos autorresolver porque no sabemos lo que tienen vamos para allá vale tenemos un tablero como habéis visto tenemos que ir pasando bueno no es nada nuevo pero bueno vamos a ir capturando piezas o lugares del tablero a base de batalla en cada batalla pues tenemos que intentar tomar una zona así que vamos a ver qué podemos hacer para 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 vamos allá se viene la remontada chicos la de antes ha sido cascarilla ahora viene la buena me da igual lo que venga que ahora viene la buena tú te vienes aquí esperarse vosotros a primera línea y la garrapatilla es esa vale esto también atrás que son caros lo que no sé si atacar o esperarlo yo aquí tío porque cada vez que ataco me está saliendo mal vale tengo destructores pesados me está saliendo nada bien los ataques hechos por mi parte vale vamos a ver qué pasa con ellos de momento yo voy a acabar el turno a ver si ellos se mueven me voy a poner en vigilancia y voy a esperar a ver qué pasa ahí ya se empiezan a mover vale ahí empiezan a moverse no me preocupa ya he visto ahí por donde están los voy a esperar por aquí los vamos a esperar por aquí no quiero perder mucho movimiento con esperarlos vale ahí vienen por aquí ¡Suscríbete al canal! Vale, amigos Pongamos esto en vigilancia Este vigila por aquí Por si las mosca ¿Quién me queda? Moverse ahí Ponte mirando para allá Eso es Tú te pones por aquí Vigilas Vigila ese hueco Y vosotros igual Vigilando por ahí delante Venga, acabamos turnos Espera, espera ¿Quién me ha quedado? ¿Quién me ha quedado? Ah, a vosotros A vosotros vigilando Venga, vamos a ver a los amiguetes Ahí vienen casi Puedo coger esta zona en alto Estaría bien Vale, vienen por ahí también Puedo poner ahí arriba Ya están a la vista Me van a disparar Ya me he movido demasiado Creo No puedo moverme hasta allí Porque están estos en medio ¿Vale? Nosotros da la vuelta Que os quiero para algo ¿Vale? Vale, ¿Quién me queda por ahí? Ya no me preocupan tanto No os preocupéis ya Que ya esto no es lo de antes Todo lo de antes Amigos Estarse preparados Vamos allá Os espero amigos Ahí vienen Va, eso van a empezar Atacando aquí No sé si alguno Entrará a tiro Sí Alguno entró a tiro De este Pero no le está dando a nadie Es más malo Que una escopeta caña O sea, eso de lejos No da nada Pero esta gente De lejos Si hace algo Vale Eso no ha dado nada Bueno De nuevo Los visitos estos Son sacrificados Realmente son el sacrificio Para cada combate Realmente No os creáis que Que me preocupa mucho Sacrificar un poquito A esas criaturas ¿Vale? Vienen de gratis Y las podemos reforzar Y no hay problema No nos gastan puntos ¿Vale? Vale De lujo Desgraciados Acabar con esto Debería haber sacrificado A mis Garrapatillas Ahora voy a poner A mis lanzadores Desde aquí arriba Ahí Levantaros Causarle miedo Que vean Que no pueden acabar Con nosotros Que aunque caigamos Nos levantamos De nuevo Si señor Que vean Lo que les espera Amiguetes Todo lo que viene ahí Otros dos pelotones No me ha dado ni una No me ha dado ni una Pero bueno ¿Qué es eso De lanzallamas Amigos Otro ejército Venga Al terminar ya Anda Este pobre Le ha disparado Todo el ejército Contrario Ya está Ya está el puñetero líder De ellos ahí Dando guerra Hostia Hostia Vienen otros dos pelotones Tío Entiendo que esto va progresivo A los que tú tengas Ellos traen Pero bueno La primera vez Los primeros que me trajeron No me No fue así Yo tenía mucho más La vez anterior Esta unidad Dice ¿Qué le pasa a la...? No llegan Tío Este amigo No llega hasta allí Tío Bueno Si llega Pero no muy bien Llegar Llegar Lo que pasa No llega Lo suficientemente bien Eh Se me ha metido Bajo tierra Tío Eso lo tiene Que corregir Lo tiene Que corregir Vamos allá Amigos Tú Garrapatillas Vamos para allá Garrapatas A ver Reprotaron Reprotaron Hasta 10 casillas Hostias Vale Hola amigos Estoy a vuestra espalda No os voy a atacar Pero estoy a vuestra espalda Amigos Vale Vale Buena esa No es No es Muévete también por allí Esto lo dejamos por ahí de momento Estos amiguetos se queden por aquí también de momento Vosotros ahí tranquilete Dispara, amigos Dale, duro ahí Di que sí Vale Y ya estaría, ¿no? No, no, me queda El amigo principal, tío Desde aquí no voy a hacer mucho, pero bueno Es que no di de aquí Qué lástima, no llego, tío Autoimpacto de arma a distancia más 10 probabilidad crítica Vale, eso para la próxima Ya nos quedamos aquí Sí, vigilancia para los que se queden Y a ver qué pasa con los que tenemos por allí A ver a quién disparan ellos Qué tienen preparado Eso es uno de los grupos que tengo que quitarme pronto Están de los duros, ¿vale? Se me han venido aquí a saco a por este, tío Los lanzallamas Usted vaya por aquellos, ¿no? Ya no os tenéis en casa, que lo sepáis, ¿eh? Vale, voy a pasar los turnos, gente Porque si no vamos a tardar mucho, ¿vale? Lo voy a poner rápido Voy a poner lo más rápido posible ¡Venga, vamos a dar vida! Y que es una desesperación Y que es la desesperación ¡Venga, vamos a la vida! ¡Venga! ¡Venga, vamos a la vida! Tengo que retirarlo, eh Tengo que retirarlo en el próximo porque si no me van a acribillar A mí todavía me quedan aquí unidades duras, eh Sí, sí, tú los tiras pero se levantan de nuevo No te preocupes Vaya, otra unidad eliminada Y otra me van a eliminar Vale Ahora hablamos cuando me toque A todos mis chiquitines se lo están cargando, tío Atacar, amigos Nos toca Me toca repartir ahora Vale o no vale Y ahora me retiro un poquito porque no quiero verme comprometido La gente no sé aquí, es que aquí se queda como bloqueado, tío Que maldita sea Garrapatillas allí ¿Cuántas han quedado vivas? Mierda Me han repelido el ataque, los cabrocetes Vale, no pasa nada No quiero perder esas unidades, vale Así que vamos allá No creo que me queda No creo que me queda a mí mucho ya, eh A ver si soy capaz de tirar alguno de ellos Hombre, por lo menos uno Y ahora Los vixillos, tío, no han sido capaces de atacar Sorpresa Lo dicho Debería haberle tirado a aquel que lo tenía ya reducido Vamos allá vamos Os toca Vale No puedo perder ese pelotón Que son caros, eh Los chiquitines podéis reventarlos a todos Pero aquel pelotón no lo acabéis Así que vamos allá Debería haber Debería haber Bueno, todavía aguantamos Le toca a ellos Pero aguantamos Bueno, este enemigo me preocupa El líder de ellos me preocupa Porque me va a matar a uno de los míos Increíble, tío, el líder Ese hace poco daño, pero es un tanque bueno Hostias Los lanzañamos a que se me van a acercar aquí, los cabrones Definitivamente soy un negado, ¿eh? En las batallas, chavales ¡Levantarse! Me va a levantar los cojones Vale Ya sé a quién usar como tanque Ya, ya, hombre, vamos ya Creo que se los va a cargar a toda esta gente Los dos estos, tío Comérselos ahí Amigueto Los necesito ya atacando, tío Todos más los laureles que os necesito atacando Si me retiro me atacan, tío Haría falta un puntillo más para llegar bien allí Pero bueno Alguno caerá Está poniendo muy duro esto, tío Muy duro, muy duro esto, ¿eh? Creo que no lo estoy atacando bien Por mi parte Espero que estos lleguen y hagan de la suya Deberían haber estado delante antes Porque estoy llevando tres turnos Sin hacer nada, tío La triste guasa, tío Llevar dos turnos ahí sin hacer nada Esta gente se hace daño Este rifle es inmaduro, tío A ver qué más podemos hacer con ellos Que tienen mucha fuerza esta gente, tío Y yo soy muy malo jugando a esto Por lo que veo Por lo que veo soy malo jugando a esto Hay que entrenar más, chavales Estas batallas El gordo Aguanta tiro como el solo, ¿eh? Las cosas como son Estos ya están hechicharrados Entre esos y estos los van a acribillar ya Alguno quizás se levante Ahí está De ahí dudo que no levante mucho Uh, cuidadito con este Que el cabrón sabe cómo atacarme, ¿sabes? Ahí va, ahí, amiguetes Ha sufrido un poquito My focus is slaughter We're taking fire Vamos a eliminar algún pelotón de ellos, tío No puede ser No puede ser que el terreno lo esté bloqueando, tío Eso no me lo creo, tío Que el terreno me está bloqueando, eso, macho Increíble Vale No Nunca me acuerdo, tío Que si están en defensa No pueden, tío Vale, pues vamos allá Acabemos con esto Sea lo que sea Acabemos con esto Y ya están a mitad de camino Me preocupa eso, tío Cómo disparan eso, tío A esta gente Esto tiene que atacar allí O sea, me están atacando por la espalda Por la espalda sí me dan bien Lo van a reventar, tío A aquel se lo va a cargar ya, esto Con lo que mola esta unidad, tío Mira cómo mola, eh Tengo que aprender a atacar mejor con esta gente Se me da, o sea, a atacar mejor con esta gente No, a jugar mejor este juego En sí Por eso, si queréis dejar por los comentarios Consejos de cómo aprender O sea, cómo mejorar, no cómo aprender Sino cómo ir mejorando en este sentido Os animo a que dejéis por ahí por los comentarios Todos los consejos y demás Que me podáis dar Porque seguro que más de uno Controláis bastante bien esto Y esto, de momento Lo poquito que lo llevo jugando Esta campaña está más durilla Habrá que ver qué tipo de unidades van adelante Atrás Lo que yo he hecho malamente, digamos Es que estamos muertísimos, tío Estoy muertísimo Ahí, acaba con ellos Así me gusta Aquel tampoco ataque ya Vale, de lujo Bueno, ¿qué nos queda por aquí? Estos bichitos chicos Despedazarlos ahí Habéis hecho poquito, eh Amiguetes Por no decir nada Vale, de lujo Bueno, pues acabéis Acabar con esto ya De una vez Ya estáis cayendo también Pero bueno, ya estoy yo Muy deteriorado Como para aguantar ya aquí Apartemente tenía al gordo Que aguantaba golpes Pero ahora no tengo al gordo Ahora nos queda nada más que al Al amigo líder Destructor Podría haberme traído al líder supremo Y haberlo probado Ya probaremos otras unidades Eso sí Me estoy comiendo una pila de balas Pero Levanta amigo Tú puedes Y vienen más Después de esto ¿Qué es, tío? Hasta que quede al tiempo Hasta que uno consiga 100 Claro De ellos no van a parar de salir Uff Cómo tiran esa gente Bueno, amigo Te toca hacer algo, ¿vale? Vale Vale A ver Con ese acabo Pero le queda solo uno Y me da cosa Que a estar con ese, tío Ahora remátalo Vamos, amigo Os toca a vosotros Es que tampoco es que lo vea A ver Tenía el protocolo de guardián Pero Tampoco lo veo Una unidad de ahí Fuerte como para nada A ver ¿Qué pasa aquí? Bueno Pues acabemos con esto ya, ¿no? Estoy más muerto que a Garra Cuca, tío Y porque este está aguantando La mitad de los palos Cuando llegue su jefe Me va a reventar Pero ya me han reventado Levantarte, amigos Que todavía tenemos Un poquito de esperanza Estamos muertísimos Esta gente pega fuerte, ¿no? Venga Yo contra todos Lo voy a levantar De todas maneras Os queda todavía Mucho que hacer contra mí Amiguetes No os preocupéis Resurgiré Os lo digo Seguro que es de Surtire Sois míos Allá vamos Allá vamos Podría ver los fortalecidos Pero bueno Bueno chicos Pues se ve que no es lo mío Se ve Segunda batalla perdida Una Un capítulo demasiado largo No esperaba que esta batalla De Surtire Andan larga Pero bueno Todavía no hemos perdido nada Podemos ir recolectando lugares Este está durillo Probaremos por el centro Este tened en cuenta Que tampoco ellos Los tiranidos Perdón Que antes dije No pudieron antes Tampoco conquistar aquí Por lo tanto Todo mal Realmente los más fuertes aquí Son los amigos Ángeles Sangrientos Que han conseguido conquistar esto ¿Vale? Así que bueno Nos vemos en el próximo episodio Si os apetece Dejadlo por los comentarios Ya no tan largo Y nos vemos Hasta la próxima